En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.inforex.com Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Roche y esta es la información más importante hasta el momento. El índice de confianza del inversionista para la Eurozona, según la Centix, queda en 17.1 en el compartido mensual de junio, por debajo del 18.7 esperado y del 19.6 de la previa. La economía japonesa creció más rápido de lo esperado en el primer trimestre debido a que los inversionistas ayudaron a impulsar la expansión de la tercera economía más grande del mundo, junto con las sólidas exportaciones a Estados Unidos y China. El PIB creció a una tasa anualizada del 3.9% entre enero y marzo. De acuerdo con los datos publicados este lunes, el dato adelantado había indicado un crecimiento menor del 2.4%. El superávit comercial ajustado de Alemania marca en abril su nivel más alto desde que comenzó a recabarse este dato en el 91. El superávit comercial aumentó a 22.300 millones en el cuarto mes del año. La economía francesa seguirá creciendo en el segundo trimestre, aunque a un ritmo más lento que al principio del año, dice una encuesta del Banco Central de Francia publicada este lunes. Se espera que la segunda mayor economía de la eurozona se expanda un 0.3% en el segundo trimestre, por debajo del 0.6% que se incrementó en el primer trimestre del año. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo este domingo que aún está esperando una contrapropuesta de Grecia en las negociaciones con los acreedores internacionales y mostró ya su falta de paciencia con respecto a las declaraciones del primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, quien señaló que Grecia no acordaría un tercer programa de rescate o aceptaría un acuerdo sin la reestructuración de su deuda. En el Commitment of Traders, los operadores se mostraron como compradores netos del dólar, aumentando las posiciones gruesas en largo en 8.800 millones para totalizar 35.800 millones. Las principales fuerzas de venta están en el euro, el yen y el dólar australiano. Los líderes de los siete países más industrializados del mundo llegaron el fin de semana a Alemania para celebrar una cumbre en la que buscan preservar la unidad en lo referente a las sanciones de Rusia y encontrar modos de evitar una escalada de la crisis de deuda de Grecia. El ministro de Asuntos Exteriores británico, Philip Hammond, dijo que espera que la Unión Europea esté abierta a las exigencias de cambio del Reino Unido en un intento de tranquilizar a su partido en cuanto a que el gobierno conseguirá concesiones fundamentales del bloque. Los dos consejeros delegados del Deutsche Bank, el banco más grande en Alemania, presentaron este domingo su dimisión en medio de críticas por las pérdidas que ocasionó la debacle legal del Deutsche Bank y la reducción de sus ingresos. El gobierno islamista Partido Justicia y Desarrollo en Turquía perdió su mayoría en las elecciones nacionales luego de 13 años en el poder, lo que suscita la posibilidad de que se deba formar un gobierno de coalición y supone un duro golpe para el deseo del presidente Recep Tayyip Erdogan de consolidar su poder. Las elecciones dejaron un saldo de una caída del 5% en la lira turca para el inicio de la jornada europea en este lunes. Estas son las noticias más importantes hasta el momento, siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Un nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.inforex.com Presento Informativo Por Forex Informativo 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 Gracias.